Ojo con este tema, la Marina de Estados Unidos se está preparando para operaciones de combate a una escala que no se había visto en mucho tiempo. Y aquí uno de los puntos más fuertes, más importantes, es si viene un conflicto entre el Líbano e Israel. El conflicto entre Hamas e Israel no es tan grande como pudiera parecer. Hamas no es una organización al nivel que tiene Hezbollah, la cantidad de armamento, la cantidad de apoyo y de tiempo, incluso de experiencia en combate. Recordar que Hezbollah estuvo peleando en Siria, tiene experiencia muy reciente y experiencia bastante dura. Entonces ahí es donde está el conflicto, ahí es donde está la parte importante por la cual Estados Unidos ya ha estado mandando estos portaaviones. Es más, el Reino Unido también ha enviado sus portaaviones hacia esa zona. Así que aquí vamos al detalle, vamos a ver qué está pasando. Pero nada más recordarte que aquí en este canal tenemos dos formas de que te llegue la información en rápido, que es a través de Telegram y a través de WhatsApp. Ahí abajo en la descripción están los links y también están los links para que apoyes, si gustas, este canal informativo. Bueno, vamos con información. La marina de Estados Unidos, como les comento, el USS Carnegie y el destructor de la clase Albright Burke habría disparado tres misiles crucero y algunos drones en el Mar Rojo. Ya desde ahí están las alertas a todo lo que da para tratar de detener cualquier intento, por ejemplo, de Yemen, de disparar a Israel. Vamos, bueno, había abandonado el canal de Suez un día anterior y se dirigía hacia el sur, probablemente hacia camino del Golfo del Edén para recoger y escoltar los barcos anfibios estadounidenses en Batán y en Carter Hall. Estos venían en dirección contraria para unirse al grupo de trabajo que se había conformado en el Mediterráneo Oriental, donde por cierto están ahí los portaaviones. Aún no se ha verificado hacia dónde se dirigían los misiles, pero aseguran que Yemen habría disparado por parte de los Jutis hacia Eliad y las suposiciones razonables, ya que estos misiles no iban a posiciones yemenís, sino iban pues rumbo a Israel. Primero se dijeron que eran drones, después se supo que sí había drones, pero también había misiles que habían sido lanzados desde esa posición. Lo que se está observando es que miren, aquí está la cantidad. Vean ustedes la cantidad de barcos que se están moviendo hacia la crisis allá en Israel. No son nada más los dos portaaviones, que esos son los que más llaman la atención, sino son todas estas embarcaciones, submarino, jets, etcétera, etcétera. O sea, sí es una cantidad importante de movimiento que se está dando. Por eso dicen los expertos en tema militar que esto no se había visto en muchos años a este nivel de movimiento militar. Por eso esos movimientos cuestan, cuestan un dineral y pues algunos dicen que es meramente preventivo, que es disuasorio. Es para que no vaya a haber una tentación de Hezbollah de querer entrar al conflicto. Recordar que Hezbollah es un grupo paramilitar que está permitido en el Líbano, que es más, ese grupo de Hezbollah es más poderoso que el ejército del Líbano. O sea, tiene más armas, tiene más experiencia que el ejército de ese mismo país. Nomás para que nos demos una idea de qué tipo de fuerza estamos hablando. No es, insisto, no es jamás, no es un grupo radical, este terrorista, sino que este es un grupo que sí, claro, también es radical, pero en el sentido de que es aceptado por ese gobierno. Tienen tanques de guerra, por ejemplo, tiene 130 mil misiles aproximadamente, si no es que más. O sea, tiene armas y la mayoría de los misiles son tierra aérea, pero tiene también misiles guiados que pueden perseguir aviones, helicópteros, etcétera. O sea, es una fuerza bastante fuerte. Ahorita nomás están ahí mostrándose un poco hacia el norte de Israel, como diciendo aquí estamos. Y en dado caso que sea necesario, pudiéramos entrar al conflicto, verdad? Cuidado con eso, porque por eso está Estados Unidos, pues conformando esta fuerza que les muestro. Y esto nada más Estados Unidos, aparte de la de lo que es lo que está enviando el Reino Unido, el portaaviones que todavía no da muchos detalles, pero se sabe que ya lo envió. Estos dos grupos de portaaviones están dirigidos por el almirante estrella de los militares de el vicealmirante de tres estrellas Thomas Higgs, comandante de la quinta flota de los Estados Unidos y su personal. Ellos están en esta posición, en una posición lista para operaciones de flota de gran escala. La salida de los marines del Golfo elimina también la capacidad del Estrecho de Hormuz, por lo menos momentáneamente. El tránsito por el Mar Rojo son muy raros que se lleguen a publicar, que se lleguen a observar. En estas zonas se supone estarían los portaaviones cerca, pues obviamente de Israel o al menos lo suficiente para disuadir la tentación de Líbano que pudiera querer entrar al conflicto, al menos el grupo Hezbollah. Este grupo está fondeado por Irán, que aproximadamente le da entre 100 a 800 millones de dólares cada año. Bueno, depende pues cómo estén los conflictos, cómo estén los planes que traigan. Pero bueno, así está la cosa. Hay un movimiento importante militar de Estados Unidos. Se cree que podría ser por el tema de Líbano, por el tema de Irán, obviamente, que quisieran estar en esta tentación de entrar a un conflicto. Tami ya está llegando a las Islas Caribeñas y ha estado pues sintiéndose con bastantes vientos, como mostrábamos en el video anterior. Pero también está surgiendo otro fenómeno frente a Centroamérica. Lo estaremos observando. Probablemente cruce Centroamérica y continúe hacia el Pacífico. También decirles que bueno, pues aquí está el fenómeno de Norma, un huracán que ahora mismo está llegando hacia Baja California Sur para después continuar su camino hacia Sinaloa. Así que atentos amigos, esperemos informar detalles de cómo va el fenómeno más adelante. Entre hoy y sábado, mañana y domingo estará afectando toda esa región, generando grandes cantidades de lluvia. Más o menos en el punto máximo se esperan hasta 300 milímetros de lluvia, que es bastante agua. Así que bueno, interesante esa parte y lo que está gestando hacia el Pacífico, pero más al sur, viene otro fenómeno rumbo a México, con buenas posibilidades también de ser un huracán y un 80 por ciento posibilidades. Así que tal vez tengamos otro huracán en los próximos días. Ya lo estaremos reportando. Llama la atención este sismo en Costa Rica. El día de hoy, 21 de octubre. Un sismo que por cierto es de 10 kilómetros de profundidad, 5.1 es la magnitud, es una magnitud pues importante. Aquí está el de Costa Rica, el de Costa Rica y cerca de San José. Y después está también este otro de Honduras, que fue el día de ayer. Y actividad importante, fíjense, en el Pacífico. Nada más, pues aquí vemos varios sismos, 7 sismos entre Centroamérica y esta zona del Pacífico. 7 sismos en las últimas 24 horas. Bueno, pues es un tema ahí que llama la atención. Y aparte todos los sismos son la mayoría de entre 4 y 5, ¿verdad? Solamente unos 4, unos cuantos, un poquito menos, pero todos estos fueron de 4, de 4, de 4, de 5 y algunos otros chiquitos que ahorita no se ven en pantalla, pero que también pasaron. Pero son sismos pues que se estuvieron sintiendo entre México, Guatemala, Honduras y Costa Rica, insisto, en las últimas 24 horas. Bueno, en un momento más nos vemos con información importante. Gracias a todos los miembros del canal, a todos los que nos apoyan con su membresía. Es importante decirles que gracias a ustedes, pues podemos seguir creciendo y podemos seguir estando aquí dedicados al 100 con el tema informativo de lo que pasa en el tema internacional, lo que pasa en el mundo. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.